Bueno, bienvenidos a Vietnam. Capullos. Como ya sabéis, la ofensiva del TET, la ofensiva nordvietnamita, ha pillado desprevenidos al ejército estadounidense. La provincia de Canton, esta isla, no es una posición estratégica o no interesante ahora mismo para el ejército estadounidense. ¿Qué quiere decir? Que han abandonado todas las bases. Como veis, estamos en una base abandonada. El gobierno americano ha contado con nosotros porque cree, su inteligencia cree, que en esta provincia está el mayor foco de suministros y de tropas de reserva del ejército nordvietnamita. Ni qué decir tiene, no conocemos el terreno. Ellos conocen perfectamente su terreno. Aquí ya sabéis que debido al clima, tanto de repente está soleado como cae la lluvia monumental. O sea, podemos estar fastidiados tanto de comunicaciones como de vista. En el mapa está señalizado un punto. El puesto whisky. El puesto whisky es una estación de radio avanzada que hasta hace pocas horas hemos perdido el contacto con ella. Nuestra misión es ir al puesto whisky, investigar qué está pasando y en base a eso veremos si hay algún fallo de comunicación o quizás el enemigo haya tomado la posición. No lo sabemos. Llegaremos allí en helicóptero, aterrizaremos, se prevé que sea una zona caliente, con lo cual hay que extremar las precauciones a la hora de aterrizar y desplegar. Y en base a eso estoy yo en comunicación con inteligencia del ejército americano. De momento solo necesitamos saber qué está pasando en el puesto whisky. Desde hace horas no tenemos ningún tipo de comunicación. Allí había un pelotón. No sabemos nada, ni siquiera si la radio está operativa o si no. Debemos ir allí y cuando lleguemos allí investiguemos. En base a eso inteligencia ya nos dirá qué debemos hacer. Yo estaré en contacto permanente con la inteligencia americana y con vosotros. Hay que tener mucho cuidado. Ya sabéis cómo se la gastan los del ejército norvietnamita. Id lentos, despacio y con cuidado. Quiero que todos volváis. Si los jefes de pelotón no tienen nada más o el piloto, por mí el briefing ha acabado. Nada más. Coge cada uno dos humos de cada color. Todos. Cagando en leches, venga. Mejor que mejor. Mínimo dos de cada. Si queréis llevar más o el peso os permite llevar más, perfecto. Ya estoy pesando el límite. ¿Cuánto? Peso menos del límite. 24,55. ¿34? Sí. Ah, está bien. Yo peso también ahí, eh. Voy un poco más, incluso. Ando en 30 y poco. Está bien, está bien, está bien. Pero no todo no me da para coger el humo. ¿Cómo, Adam? Que entonces no me coge el humo. Sí, sí, coge el humo, coge el humo. Incluso el amarillo, eh. De todos, dice. Todos, todos los colores, todos. Bueno, el grupo uno, adentro. Suerte, señores. Os esperamos allí. ¿Derta Oscar, me copia? Adelante. ¿En el LF tenemos algún indicativo con humo? Estamos arriba. Negativo. Es copiado. Cuando quieras. Vamos a la guerra. ¿No tenías una radio, Roger, para poner el golpeo? Dime, Pablo. ¿No tenías radio para poner? No, aquí no. ¿Cuándo inventaran la radio de estos japoneses? ¿Estamos listos, Alfa? Estamos listos. Tranquilo, Pablo. Que si hay eso, te la pongo yo luego. ¿No? ¿Y la radio también? O sea, yo si todo te la pongo. He recibido del Tauka. Y un puro. Pero invítame a cenar primero, ¿no? ¿El Tauka. ¿Y el Tauka? Esto es mejor que Grayson Warfare ¿Es recomendable que Adam y el que falte se pase a la escuadra o qué? No ¿O da lo mismo? Da lo mismo Vale Cuanta frondosidad Si, ¿no? Esto es el Delta, el Danang A mí que me jode, son los manglares, tío ¿Los qué? ¿Los manglares? Sí Abajo cuando el piloto diga Abajo, vamos Todo abajo, todo abajo A la casa, a la casa, vamos a la casa Oscar, Adam, a la otra casa Allí, allí A donde vais Vamos a la planta de arriba, Pablo Esperamos que vengan los compañeros Un segundo que tengo que transmitir Delta, Oscar, aquí, Alfa Llegamos al desembarco Estamos esperando la segunda parte del pelotón ¿Qué haces con un AK ahora que lo pienso? Me gusta más, por el calibre Aquí, Alfa Delta, Oscar La recibo Afirmativo del Tawiski Tenemos visual desde la radio Salimos, salimos Y se cayó el ruble Vamos, chicos, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, señores Vamos, vamos Un silenciador ¿Viste? Está bonito Y viene el del futuro Exacto Vale Hola, soy de inteligencia Usa la radio ¿Y broncus? Hola, hola ¿Por qué se me hace que somos menos que antes? Porque hay dos en la otra casa cubriendo Ah, comunícate, Pablo Repetime, porque justo estaban hablando en la radio No, que te comunique y esperes órdenes La que te dicen Ok, me aviso Delta, Oscar, acá, Alfa, ¿me recibe? Tenemos todo el pelotón desplegado Adam, Oscar, vení para aquí Dime Dime Dieron órdenes de movimiento hacia Whisky He escopiado ¿Hacia Whisky? Puesto Whisky Ah, vale, vale, vale Señores, salimos de la casa Avanceamos hacia Echo Vamos Y cruzando la carretera Cubrimos, cariño Y pasando Vale, tengo la izquierda Mi izquierda ¿Y broncos? Vale, cruzo Vale He cruzado Vamos chicos, saltamos, saltamos Pablo, salta Venga, venga, venga Oscar, tú el último Grim, salta Venga, Oscar, te tenemos Puedes saltar Vamos señores, avanzamos Echo ¿Alguna posición en la fila, Blast, en especial, o vamos tirando? Por ahora vamos tirando Vale Buscamos una abertura A la izquierda Vamos chicos, pasamos, pasamos Vamos, Oscar, la casa destruida Broncos y Grim, delante Grim, ponte adelante Pasa adelante Avanza con Broncos Adán y Oscar, retaguardia Copy Seguimos, vamos Avanzamos Se observan unas tiendas militares al final No veo nada con los prismáticos Aquí había aliado Hemos visto con los prismáticos antes Que seguramente estén muertos Avanzamos, avanzamos Tírale, tírale Tiene que ir a la guardia, Adán Creo con los bunkers Recordad las minas, chicos Quien vaya primero Que le pegue un ojo al suelo siempre Vamos, avanzamos por la izquierda Vamos Tenemos los muertos delante Ah, comunícalo, Pablo Los revisamos primero Delta Oscar fue bastante específico en revisar Ciudad del Sobreviviente Ah, de acuerdo Rulen Mira los cuerpos Confirma que están vivos o muertos Bueno, me la voy informando Delta Oscar, aquí acá me recibe Detectamos ya en las inmediaciones múltiples bajas Estaba revisando el médico los heridos Si hay alguno Están todos muertos, Rulen Muertísimos Más muerto que mi matrimonio Confírmalo, Pablo Pablo Dime Confírmalo, están todos muertos Ok, confiro Estaba justo hablando por la radio Alfa Alfa para Delta Oscar Me recibe Confirmado Todos los cuerpos son Bajas aliadas No hay ninguna herida Habitación rada Demasiados cadáveres Muchos silencios Sí Huele a trampa o emboscado De recibo Delta Oscar Adelante Cubrimos perímetros chicos Recibido Delta Oscar ¿Ordenes, Pablo? ¿La torre de radio está operativa? ¿Escucharon algo cuando fueron por ahí? Avanzamos Green avanza ¿Ahí está Broncus? Broncus y Green avanzados Ahora investigamos la radio La vemos bien Pero ahí va A radio A radio Vamos señores Helicóptero Se supone Sin confirmar La antena La radio está operativa ¿No? Sí Cubrimos perímetro Se escuchan tiros desde Noreste Copy Las órdenes son mantener la posición Hasta el nuevo aviso Es copiado señores Cubrimos un perímetro de 360 grados No nos movemos Copiado Estoy dentro del bunker Mirando a este Oscar Dime Ah, vale, vale Copy, copy, copy Negativo Norwhisky Si quieres entrate en el bunker Que tiene ventana Mirando hacia donde Estás mirando Bueno, yo Ahora me he visto Retaguardia Me quedo de último aquí Vamos bien Recibí el trabajar Cuál es el doctor ¿No? Yo puedo ver si no ves Bien, Pablo Parece que tenemos que ir para Dinan en cualquier momento Todavía no está confirmada la suerte Esperamos aquí, ¿no? Sí Hasta el nuevo aviso Perdón Tenemos órdenes de atacar Dinan Cantidad de enemigos No se sabe Presencia moderada Tenemos órdenes de ir Vale, copy Señores, nos reunimos en la antena Nos reunimos en la antena Tenemos órdenes de ir hacia Dinan Que está Noreko en nuestra posición Avanzaremos en una columna Más o menos firme Y delante irán los que hemos dicho antes Green y Bronco delante Y siempre detrás Adam Y Oscar curiendo Vale Nos dejamos en medio Vamos señores Hacia Noreko Nos movemos Recordad vuestra posición Y mucho ojo al suelo Te arroba Vamos directos al bosque Campo Traveso Vamos por la carretera Bosque Propi Cuanto mejor cubierto estemos Mejor Vamos señoritas Y parolas Dar mal la mano Eso tiene Dar mal la mano Sí, 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 sí Al menos 2 o 3 metros No hay paso Vale No hay paso Bordeamos vallas Por la izquierda Avanzad No nos apelotonemos Vamos Esto es una pesadilla Esto es una pesadilla Puede haber cualquiera Escondido aquí No lo hemos visto Una mina Una mina o lo que sea Yo hubiera una mina Me lo hubiera comido yo Con los cadáveres Ahora que lo pienso Gracias a Dios De que no haya pasado eso Te imaginas Un punche ahí Ya hace el click Y de repente Chau Te pierdas Está muy frondoso Esto Como que solo es verde Vamos bien Sí, vamos bien Sí, vamos bien Sí, vamos bien Sí, está andando a tu derecha 3-5 metros Sé que es un coñazo Pero mucho ojo al suelo Y con los árboles Por si acaso Carretera La cruzamos La cruzamos Un segundo Un segundo Paramos, paramos, paramos Intercom Cruzando por el bosque Chau Ok, avanzamos Vamos, vamos, vamos No cojáis tanta separación Con Green, Broncus Y pisadlo, pisao Paso lento o paso el cielo Ligero pero sin correr Es detrás de él, Broncus Alíneate Claro Muy tranquilo, está yendo a esto No me está gustando para nada Es como que algo va pasando ¿Todo bien por ahí atrás? Todo tranquilo ¿Todo bien por ahí atrás? Todo bien, todo bien Maravilla En breve, alguien va a hacer chocopi Sí, yo estoy esperando a Depredador Los tres láseres apuntando Un poco confianza en medio de los arbustos Sí Bueno, vamos a hacer chocopi Bien, vamos a hacer chocopi Vamos a hacer chocopi Nos encontramos aproximadamente a 100 metros Vaya bronco para este chiquito de la calzada Chocopi Chocopi No me fío un puto pelo Está en nuestra izquierda, ¿eh? El objetivo Sí, escora un poco a la izquierda Estoy rectificando hacia norte Debrin En comunicación, Blast ¿Cómo? El Radioman que está en comunicación Con Delta Oscar Pasa, pasa, adelante Dime, Pablo Pasa, pasa, adelante Tenemos ataque aéreo disponible Ah, vale, vale Un poco más rápido lo de atrás Vámonos que de atrás Objetivo a la izquierda Objetivo a la izquierda Objetivo a la izquierda Objetivo por la izquierda Vale, sobrepaso Paramos Aún muy juntos Nos abrimos en abanico, chicos Veo gente, veo gente He visto dos objetivos No disparéis aún Iniciamos el ataque hacia el objetivo ¿Tiramos ataque aéreo o cómo? Hombre, yo iría a bala, ¿no? ¿Eh? Yo iría a bala, ¿no? No, eh Lo que tú digas Pablo Permiso para atacar Tranquilo Ya le avisé a A Delta Oscar Que íbamos a atacar Pero, ¿tenemos permiso? A ver, confirmo Alfa para Delta Oscar Permiso para atacar Luz verde de Blas Vamos, señores Recibido, Delta Oscar Nos movemos en paralelo Vamos Avanzamos En cuanto tengáis Algunos tiros limpios Disparad Tengo contactos Delante tuyo, Blas Los abatidos En el flanco derecho En el flanco derecho A unos 200 metros Miradme ese flanco Vamos Casa azul detrás, sí Mucho ojo con las casas Si sobrepasáis una casa Miradla Miradla, he mirad Detrás de la casa ¿Bronco se ha caído? Está herido, está herido Atención médica Bronco Vamos Sorgin, acércate a ayudar a Rulen Adam, Oscar Y Green Cubrid a los heridos Y a los médicos El resto cubrimos perímetro Si veis un compañero Mirando a un lado Mirad al contrario ¿Lo ha echado, Oscar? A mí tampoco me de A ver, a ver si se levanta Vamos No sé si se va bien A ver, saca Aquí, soltido Sáltalo, va bien Detrás, detrás, detrás Detrás, por detrás Tiro, por detrás Tiro, por detrás Tiro, por detrás Tiro, granada Tiro, granada, detrás En la casa, en la casa Meteros en la casa con los heridos Atrás, atrás, Adam Atrás Surwisky Enemigos por Surwisky Dime, Rulen Blas, lo de El bronco se ha caído Pero ha sido bug No podía vendarle la pierna Bueno, estamos Con los 20 minutos todavía O sea, queda igual No te preocupes ¿Dónde? ¡Hostia, puta! ¡Hijos de puta! Estoy herido, estoy herido Me curo Meteros en la casa Buscad cobertura Buscad cobertura ¡Hijo de la gran puta! Cogelo de una casa Cogelo de una casa ¡Rápido! Estoy en casa azul Estoy en casa azul Buscad cobertura Buscad cobertura Buscad cobertura Joder Me acerco Me acerco Me acerco Me acerco Me acerco Joder puta Lo tenemos aquí ya ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Voy, 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 voy Dime, Pablo Estoy aquí con los heridos Blanco y negro Oscar necesita un suero Voy, 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 voy Administrando suero Ruling, administrando suero Vale, empieza Empieza por Oscar Oscar está muerto Te vendo, te vendo a ti Ahora voy contigo, Sorgin He priorizado a ti que eras médico, tío Antes que os Vale, yo estoy bien, estoy bien Estoy estable No me deja vendar a Sorgin, coño Tiene hemorragia No Lo que tiene es un hostiazo No, herida crítica Mejor hablando Vale, vale, vale La hemorragia Es que son muchos cadáveres aquí, tío Vale, vale, vale Está ahí bien, está ahí bien Mierda, viene el jefe Vale, tengo la mochila médica en la mochila La puedes soltar, aunque sea Para que nos vayamos curando básicamente Listo Listo Bueno, estáis bien Ahora mismo nos van a disparar Voy fuera Me acerco a ti, Pablo Me acerco a ti Tira humo verde Tira humo verde Listo Listo Mucho ojo, los cadáveres Y no están confirmadas las bajas Mucho ojo Con lo visto Eso es lo que damos nosotros, ¿no? En la entrada Cuidado, Blas ¿Dónde? En la entrada En la entrada Donde entramos Muerto Vale, buena Tiro granada por allí Por si acaso Ahí detrás de la casa Granada afuera Vale, Ruleng y Sorgin Están curados No he eliminado a nadie Eh Batido Buenas, señores Esto sí que se me hace una medalla Los tres de aquí Sí, sí Su puta madre ¿Qué cojones? Le tengo que avisar a Delta Oscar de esto Hostias A la mierda ¿Viene el monzón o qué? Bueno, no estemos tan al descubierto Nos comunimos un poco con las casas Por si acaso Voy con las heridas ¿Qué pasa con el helicóptero? Que no aterriza ¿Aterrizó el helicóptero? No No, no Están curados, Pablo Están curados ya Ahí está Están todos perfectos Tiene otro humo verde No, espera, espera No lo gastes todavía Está un poco lejos Espérate Pablo, pregunta ¿Qué pasa con el helicóptero? ¿Viene o qué? ¿Lanzamos otro humo? Sí Está buscando lugar para aterrizar Vale, lanza, lanza humo Oscar, necesito munición Lanza humo No lo sé No sé dónde murió ¿Nos residues? Ahí dentro, ahí dentro Hay un montón de cadáveres ¿Puede ver la zona, Pelicara? Lanzo humo, lanzo humo Lanzo humo Comunícale que tiene humo verde Afirmativo, Pelicara, afirmativo Tiene humo verde ¿Lo puede ver? Cubrimos, cubrimos, cubrimos No, me ha dejado pintar Estará demasiado crítico todavía Claro, debe tener Aparte, Rulens Se ha pinchado mucho Entonces Claro, entre la heroína La morfina Y la EPI Bienvenidos, señores Bienvenidos a nuestra fiesta privada Cubrimos 360 No nos distraemos No nos distraemos Cubrimos 360 Vamos ¿Pero el tema es munición? ¿Tiene el tema de dos carros? Como no lo preguntes tú Blas, pide un llamado Vení Dime Te tengo que pasar la radio ¿Puedes agarrar? Eh, no Sí, me tienes que pasar la radio Pero es que tengo la mochila ¿No tiene walkie? Eh, ojo, ojo, ojo Sal, sal, obra, sal Ha caído Grimm Ha caído Grimm Sanitario, sanitario, sanitario Grimm Alfa para Delta, Oscar Salo, salo, Adán Yo te cubro Eh, ahí le paso Con el lado del cargo Vamos, recuperarlo Recuperarlo, chavales Aquí, Alfa Blas Blas, necesito informe De bajas y situación Vamos, vamos No puede caer No puede caer Grimm Cayeron Broncus Adam, Grimm y Oscar Ahora mismo Rullan está caído Pero está curado Y recuperándose Y acaba de caer Grimm Lo están trayendo Para asistencia sanitaria Interrogo ¿Han encontrado Algún tipo de De indicio De que estos fueran Los que atacaron La estación El puesto whisky? Cambio No tenemos indicios de ello Hemos acabado con ello Sin preguntar Está jodido Tiene que vendarte Está jodiendo sangre Rebusquen por el poblado A ver si hay algún tipo de Documento O Arsenal Como si me hubiera picado Una serpente Y infórmeme Cambio He copiado Le informo yo personalmente O puedo ver la radio A mi radio operador Puede Puede darle la radio A su radio operador Cambio Está muy corto Argento El de las Malvinas La radio Cójela Voy voy El cocinero ¿No? Ahí voy Está ahí dentro Vale señores Una cosita Tenemos que buscar indicativos De que estos son Los que atacaron La zona liada De la antena Así que buscar Entre los cadáveres O entre las casetas Algún indicativo de ello No será el que me ha matado a mí ¿No? Ni idea ¿Quién te ha matado a ti? Aquí dentro Tenemos que encontrar Algo que indique Que fueron ellos Aquí hay un libro Pablo Comunica que hemos encontrado Un libro con información Robada de nuestro puesto aliado Ok Ahí comunica En cuidado Que es el de Pulp Fiction Recibido Delta de Oscar Estoy revisando mi mapa Cubrimos Los demás Cubrimos Señores Cubrimos Lo veo Vemos Cu Trang Recibido Cerca de Colina 55 Sorgin ¿Qué? ¿Tienes caja médica? Sí Suéltalo un momento Listo Gracias ¿Alguien necesita algo más? Nada Me asustas tú Vamos a acabar con los humos Listo 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 Ahí ya tiré ya Pelícano Alfa para Pelícano Indicativo Humo verde Veo el sur Poco cubierto Pablo Pablo Dime Oh, nada Nada Vale Listo Gracias Fuera Eso de balas de laca No le ha quedado muy claro No, vino con lo que tenía No volvió a base Tenemos órdenes de ir para Tanung He copiado Voy a mirar Repite nombre Tanung Vale, sí, Noreko De acuerdo Vale señores, reunión en posición Qué guapos sois A ver, abrí el mapa A Noreko de nuestra posición Un poblado, Tanung ¿Lo veis? Sí Pues ese es nuestro objetivo Misma disposición de antes de hombre Vamos Cagando hostias Sin correr, pero sin pausa Vamos Misma disposición Green y Bronco primero A Tanung, ¿qué era? Tanung Noreko Más eco que Noreko Tanung ¿Para dónde está mirando Broncus? Vamos A 25 aproximadamente Si alguien ve un arma por el suelo o algo así Que me lo diga Y seco No, no, ya no Está borrado Afirmativo No, podemos ir Vaya Me acabo de hacer la puta permanente ¿Te sentiste en la rodilla? No No Mira que el pueblo en el mapa Ahorre Tiene pinta de que va a mitad Vamos, vamos Nos paramos poco Vamos Sin prisa, pero sin pausa Dos o tres metros de separación Vamos ¿Algo que saber, Pablo? Tenemos que hacer check de radio cada cuatro minutos Con la tormenta puede que nos quedemos incomunicados Es copiado Los médicos nunca se quedan atrás Los médicos en medio ¿Estos son truenos? Pues eso, Godzilla Estamos en Asia Ojalá caiga algún día eso Hola Hola ¡Suscríbete! 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 Lo digo, hardcore activado, ¿no? Afirmativo Se supone Mucho ojo, señoras, con las minas Ya no tenemos vida, ¿eh? Off-road Alfa para dentro Vamos Vamos Arriba, 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 arriba Eso es porque hay alguien vivo Granada, granada es allí Oscar y Adam, cubrí la espalda No quiero sorpresa ni un agujero en el culo Extra No, granada Orbe, rulen Ir a la colina Aseguraos que estén todos muertos Guardado en posición Cago en la puta No tengo munición Cadáveres, blast Acompaño en cadáver Vamos Volviendo, volvemos, volvemos Ya tengo de sobra Ojo Están muy lejos, ¿eh? Avanzamos, avanzamos, avanzamos Vamos avanzando Avanzamos apuntando Vamos, señores Contactos Contactos por 90 Oscar y Adam Y avanzando y mirando a retaguardia Mucho ojo con cruzaros No se cruce Ruben, cuidado Vamos, green, tú vas delante Vamos Avanzamos, estamos muy mal aquí Avanzamos, vamos avanzando No nos paramos El poblado está a la izquierda Ahí Copi Veo contactos No, este no es para la izquierda No, este no es, este no es Tenemos que pasar el río, Orbe Vale, vale, vale Seguimos hacia Echo Seguimos hacia Echo Avanzamos, avanzamos Están muy expuestos aquí Dime, Pablo Tenemos informe de mucha presencia enemiga y RPGs en el poblado En Tanum, ¿dónde vamos? Sí, a dónde vamos Es copiado Seguimos, seguimos hacia Echo Vamos Green, adelántate un poco más Con Broncos en paralelo Tenemos bastante presencia enemiga en el poblado Hacia donde nos dirigimos Mucho ojo Tened vigilado siempre Un ojo en los flancos Un ojo en los flancos Avanzamos viscos El helicóptero está recibiendo fuego Tenemos enemigos al otro lado del río Tenemos un puente a la izquierda, creo Toma buena posición, Green de tirador Echa un ojo Creo que tenemos un problema Parece que le dieron a nuestro pelicano Me han copiado Adelante Cubrimos todo Cubrimos 360 Cubrimos Recibido del Tavoscar Es fácil hablarlo No lo tenés, Pablo Tenemos que ir a TAC Hay que ir a rescatar al pelicano Recibido del Tavoscar Nos ponemos en marcha Cambio de rumbo a SAC, ¿no? A la derecha Sí Tiramos al contrarreloj No sabemos que está Vale, señores Reunión Rápido Cagando hostia En mi posición Vale, si veis el mapa Al este Tenemos TAC O TAC Como coño queréis llamarlo El pelicano 1 Se ha estrellado ahí Tenemos que ir a rescatarlo A toda hostia Misma disposición Vamos Viramos hacia la derecha Hacia el este Vamos Vámonos Miramos siempre a los flancos Si veis un enemigo Lo matáis Vamos Vamos, vamos Misma disposición Bronco y Green delante Venga Por ahí Sí, es por el puente Contacto es al otro del puente Recibe el del Tavoscar Sí Mucho ojo, mucho ojo Voy por debajo Correr, correré en el puente Correré en el puente Recibe el del Tavoscar Nos ponemos ahí Hay que estar aquí en lista Correré en el puente La bronco es a tu izquierda Recibido del Tavoscar Es un código hardcore Vamos, señores Nos vemos hacia el este Vamos, vamos Hacia el este Tenemos un piloto caído Vamos Tenemos Pie Pie de celeridad Green, tu posición es delante Green Tira a la bronco, si la tira Mientras no nos caen Vamos, vamos Si no disparan No es nuestro pueblo Las balas son imaginarias Como estar en este lugar De porquería Vámonos Mira yo derecha, vale Broncus En la tu izquierda Vale Contactos Contactos a la izquierda En la ciudad Cuidado, cuidado Dime Ese es el objetivo Sí, sí, sí Vámonos, vámonos Ese es el otro objetivo Vámonos, vámonos Al helicóptero Al helicóptero Vamos Vamos, señores Pasad del tema Ese es el otro objetivo Vamos al helicóptero Vamos, vamos, vamos Debería haber humo ahora que debería lanzar pelícano Cuidado Muchos ojos Estamos llegando Aliados cerca A ver a quién disparamos Vemos el humo Humo verde Humo verde Humo verde Afirmativo De esta Oscar Vemos el humo verde Vemos humo Ir tomando posiciones Ir tomando posiciones Quiero esta zona cubierta Sobre todo En el norte Dicen que puede estar mal herida Vamos a necesitar un médico ¿No? Sorgin Conmigo Rulen Sorgin Conmigo Lo veo, lo veo Está ahí Orbe Bronco Adelantado un poco Hacia nosotros Cubrimos al herido Médicos Revisar Médicos Te cuenta la pieza Lo recibo Del Tabasca Lo pude Lo pude controlar Menos mal Falta una aleta Para apagarlo Necesitamos una posición Vamos Guardar posición Estáis muy juntos 360 grados Señores Cubrimos Separaos un poco Y cubrimos Ahora vengo Aquí Alfa 1 Para el Delta Oscar Adelante Alfa Le recibo Interrogo Interrogo Situación de Alfa Y de la misión Cambio Hemos recuperado Al integrante De helicóptero aliado De Pelícano 1 Estamos todos bien Y esperando Órdenes Para atacar Tanun Recibido Situación de Pelícano Intacto Intacto Es copiado Así mismo Le informo Alfa Hemos tenido Hemos tenido Movimiento En En la provincia Todo el sur De la provincia Parece que ha sufrido Un ataque masivo De De tropas De Norviendamitas Cambio He copiado Ahora mismo Nos encontramos En un cuello De botella Órdenes Las órdenes Son Ahora mismo Evacuar Indicativo Pelícano Hacia Bu Prang Camp Es imposible Volver Directamente A base Ya que Por últimas Informaciones Sabemos Que el enemigo Ha tomado Todos los puentes Y controla Los puentes De acceso A la base Cambio He copiado Repito Nombre Para confirmar Bu Prang Camp Al norte En nuestra posición Correcto Bu Prang Camp Cambio He copiado Las órdenes Entonces El objetivo Es llegar allí A salvo Con Pelícano Afirmativo Se prevé Que Bu Prang Camp Este abandonado No sabemos Si habrá presencia Enemigo O no Pero el objetivo Prioritario Es Recuperar A Pelícano Y que no sufra Ningún daño Cambio He copiado Nos ponemos En marcha Entonces Cambio Y corto Señores Reunión Acercaos A mi puto Culo Vale Veis Abrir mapa Por favor Veis al norte En nuestra posición Acercaos un poco El zoom Bu Prang Camp ¿Me confirmáis? Si Vale Nuestra misión Es llevar A nuestros Preciosos Culos Y al Precioso Aún más Culo De Pelícano Intacto Hacia Bu Prang Camp Cagando leches Al norte La disposición La de siempre Vámonos No tenemos Ni puta idea De los enemigos Que hay Según me ha informado Desde el sur Miren muchísima gente Así que tenemos Un cuello de botella De la hostia Vámonos Cagando leches De aquí Si avanzamos En paralelo Al río Nunca por dentro Que si no Nuestra movilidad Demasiado reducida Green Move tu culo Puto calvo Delante Vamos 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 al muro Con John Nieves Vamos Cuidado Cuidado izquierda Señores No tengo visual Hijo de puta Ahí hay un herido Hay un herido Hay un herido Porque han tirado humo Mucho de corre Mucho de corre Está escondido ahí Cuidado Cuidado Me cruzo Cuidado Me acerco Me acerco Cuidado Salva la vida Lo había visto Te estaba probando Colina arriba Colina arriba No nos paramos No nos paramos No nos paramos Estamos muy Apostos aquí Vamos Vamos No nos paramos Avanzamos Y disparamos A la vez No somos Retrasados Podemos hacerlo Vamos Ya sigue el segundo Tira pa'lante Abre Vamos 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 Venga Coño Lo estoy haciendo muy bien Esta misión Vamos La prioridad que tenemos Es proteger Del casco de evangelista Mucho ojo Que no muera Soy un triple A ¿Vale? Aquí está la joven Estaba murmurando Cosas medio raras Que dice Que el comunismo No era malo Para mí Que la gente No me está alucinada Olé El señor Es mi pastor Y a mí Nada me falta Ah no Ahí está He volvido Al mismo Vamos Tu primeros Primero Soy un triple A Pablo Como las pilas Claro, claro O como los alcohólicos Anónimos 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 Hola triple A Que buena Argentina La recibo Que eres una pila Roger Alcaline La gente Ya no te pone el culo Manguito Vamos Estamos llegando Señoras Vamos Dime Pablo Aviso a Delta Oscar Que estamos llenos Dale Delta Oscar Aquí Alfa Me recibe Nos encontramos Llegando al punto Por ahí Anda Mucho ojo Mucho ojo Señores 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 No sabemos si hay gente Mucho ojo Como nos acercáis Hombre Cubrimos 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 la zona Cubrimos la zona No solo de un lado Vamos 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 Mucho ojo Orbe No tenemos que ir por ahí Salto 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 ¿Quién ha caído? Orbe ha caído Joder Comunícalo Pablo Tenemos un caído Orbe ha caído Presencia enemiga en el fuerte Al norte Al norte Al norte Al norte Tenemos una Al norte Tenemos una Puta sanguijuela Al norte Al norte Al norte Al norte Mucho ojo con el fuego amigo Pasad la voz, nos reunimos en la tienda de campaña Nos reunimos en la tienda de campaña Herido, green herido Green herido Cuidado, te cubro, te cubro, te cubro No sé si hay gente ahí, un momento, un momento Deja que vaya yo primero Mucho ojo Bronco Casi te disparo antes Bueno, que coño te he disparado No te he matado de milagro Sí, aquí está bien Reúne, reúne todos acá y que cubran la zona Me muero No seas que jica, coño Me muero literalmente Vale, lo he vendado Cabeza, cabeza Ponle suero, ponle suero, yo me encargo de vendar Vale, la otra, otro he vendado Le falta el suero Tiene suero Vale, pues listo Sigue sangrando La pierna, la pierna Mía, 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 mía Cubrimos, cubrimos, señores Cubrimos, cubrimos Vale, listo Intervino yo porque Era en plan rápido No por otra cosa Vale, informa Está despejado, Pablo Cubrimos 360 Se está recuperando Se está recuperando Y está en la zona despejada ya Roger Dale a un botón que pone control Así me gusta Te tenemos que proteger Dime, Pablo Vale, de acuerdo Roger, Sorgin, Rulen Os quiero aquí metido en este puto agujero Ni os salgáis nunca Oscar, Adam Broncus La base Investigadla Despejadla Con mucho ojo No os salgáis del perímetro de la base No me fío un pelo Vamos Eh, ¿dónde está Broncus? Eh, vamos a Barracones Primero No, Broncus está aquí Está ahí, está ahí Si lo tengo yo bicheado No te escape ¿Qué pasó? Nada, estaba comprando El perímetro, serio Por si veníamos Pablo, no te vayas Quédate con los Con los médicos Y con Pelícano En el hueco Ok Procedido Blas, una vez que Estén todos en posición Avísame y paso Informe Vale, has copiado Vale Broncus 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 Cubre norte Ponte en el búnker Ponte en el búnker que más te guste A cubierto Y cubre norte Oscar Cubre sur Copi Adán Cubre este Me voy al perímetro A cubrir sur A ver si encuentro Una buena cobertura Sí, sí Hay búnker en todos lados Tú búscate un hueco libre Y bueno Que te cubra bien Y listo Copio Vale Los que estáis aquí Quedáis a cargo De proteger a Pelícano Y soy el último bastión Si caemos los demás Estamos jodidos Yo cubriré oeste De acuerdo Estamos cubriendo todos Una zona Grim ¿Me copias? Grim ¿Me recibes? Grim Pinchele una nalga A ver si con eso Sorge Pablo Cuando Grim Vuelva O se despierte O lo que sea Decirle que cubra oeste Y me releve Recibido No me sale el nido De probar el ida Si nada Eh Blas ¿Están todos ya Para avisar? Sí Tírale Pablo Recibido Delta Oscar Vígame Ya estamos En posición Ok Ok Recibido Delta Oscar Tenemos A Pelícano A cubierto Si podes Construir Trincheras Tiene pala Gracias Recibido Este lugar es Oscar Gracias Si Blas Dime Dime Pablo Hasta dentro de 48 horas No hay extracción Así que nos tenemos que hacer fuertes Y aguantar todo lo que se pueda 48 horas, ¿de verdad? Me voy a necesitar cocaína para eso No, 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 es Oro el fin de este capítulo De acuerdo O sea, que tenemos que hacernos fuerte una oleada o varias horas ahora mismo, ¿no? Claro, no, ahora no, ahora no Ya está Ah, de acuerdo, de acuerdo Fin de misión, 48 horas Ya sucederá Pues nada, señores, hemos terminado Eh, Roger ¿Me ayudas a avisar a los que están desplegados, tío? Hay uno en cada punto cardinal Sí, pues, claro ¿Dónde vas con el casco de general de brigada? Son mis ansias de poder, ¿qué pasa? Tengo ínfulas de grandeza Mmm, rico Fin de misión De acuerdo, solo ha muerto Orbe, coño Lo veo de puta madre, tío Y qué lástima, tío Porque estaba al final ya Sí, sí, sí Ha muerto por una mala perdida, realmente Putada Pero bueno, no, ha estado muy bien Ha estado muy bien Sí, sí, a mí me ha gustado mucho Estoy muy contento con todo, tío Con green un poco menos Pero con todo en general bien Que tienes abierto un avión de combate ahí en el micro o qué No, mi corazón Palpita con fuerza ¿Quién falta? Eh, Broncus Broncus, creo Y Adam, Broncus y Adam Broncus Nos reunimos donde antes, hemos terminado Adam Adam, vuelve ¿Aquí se me escucha? Sí, afirma ¿Qué va? Llevo media hora hablando con gilipollas Pues no te hemos escuchado No, bueno, recién ahora te he escuchado No, porque estaba haciendo el gilipollas Ah, vale ¿Dónde está Adam? Ahí ¿Quién es el que está por allí corriendo? ¿Quién es el que está por allí corriendo? Ah, no Ah, rulen Pues nada, por mi parte es lo que he dicho De puta madre la misión De verdad Fui muy contento Muy bien ejecutada, chicos Muy bien La verdad Rogelio Ha sido derribado No pasa nada No se fía Rogelio Han derribado Porque es muy malo pilotando Para mí quiero a borracho ¿Qué quiere que sea? Sí, es posible Pues nada, chicos Espero que os haya gustado la misión Nos volvemos a ver dentro de poco otra vez en Vietnam Y saldremos desde aquí Qué gusto volver a Vietnam, coño Tres en división Unidos a la lucha Trabajo en equipo y resiliencia Libertad y consagración La mano negra llega a tu temor Y hasta la astucia y valentía Su calibre es la milicia Desde el gulip al operador No tienen miedo de cumplir su misión ¡Gracias por ver!